Es una evolución muy importante la que hemos hecho en este Cuecho Tron. Tenemos novedades muy importantes tanto a nivel de diseño, de autonomía, de baterías. También el tema aerodinámico ha sido un aspecto que hemos trabajado mucho en profundidad y le hemos dedicado muchas horas, además de todas las cuestiones de aerodinámica y eficiencia. En el diseño podemos destacar, por ejemplo, este frontal nuevo, renovado, que tenemos una nueva parrilla single frame con un nuevo diseño y además unas entradas de aire, tanto la parte lateral y la parte inferior, que juegan un papel muy importante a nivel aerodinámico. En la parte trasera tenemos también una parte renovada en lo que hace referencia al difusor y una nueva inserción también que va desde un extremo al otro, que le da una sensación de deportividad y amplitud a este nuevo Cuecho Tron. En el Cuecho Tron hemos dado mucha importancia a desarrollar aún más toda esta tecnología de baterías. Estrenamos unas nuevas baterías con un nuevo sistema de fabricación, que hace que quepa más energía en el mismo espacio que antes, y también estrenamos una nueva química, lo que nos permite poder homologar de autonomías de hasta 595 kilómetros en la versión SportBond. La recarga también, como sabéis, es muy importante en el vehículo eléctrico, ya que se trata también de poder garantizar que los clientes, en el mínimo espacio de tiempo, en el mínimo tiempo, carguen el máximo posible. Y aquí es donde el Cuecho Tron también tiene unos valores muy, muy interesantes, y es que podemos cargar del 10 al 80% en tan solo 31 minutos o 28 minutos, dependiendo de la versión con la que estemos circulando. Hemos dedicado muchos esfuerzos a mejorar la batería, a mejorar también la conducción, la aerodinámica, el aspecto de diseño también ha sido renovado, y por lo tanto es un vehículo que cumple, o estamos seguros que cumplirá al 100% con las expectativas de nuestros clientes en estos segmentos en los que trabaja el Cuecho Tron. El salto empezamos ya en 2018, precisamente con la primera generación del E-Tron, y aquí lo que hemos intentado es hacer muchos pasos firmes. Hemos lanzado 6 modelos hasta el día de hoy, lanzamos a continuación en 2019 la carrocería Sportback, luego hemos tenido lanzamientos de Q4, Q4 Sportback, E-Tron GT, RS-Tron GT, y hoy presentamos aquí el nuevo Q8 Tron y Q8 Tron Sportback. Por lo tanto, seguimos con nuestro paso firme hacia la electrificación y la verdad es que también hemos aprovechado esta ocasión, igual que hicimos en su día con la tecnología A4, que la dimos a conocer con un modelo mítico, el Audi 4, en el caso de la electrificación, la hemos dado a conocer con el E-Tron y ahora también la integramos bajo la nomenclatura de un modelo, en este caso del nuevo Q8 Tron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!